Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán que estemos separados tú y yo Te quiero cada día más, cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos y en ti Desde el momento que te conocí, cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti, siempre a tu lado te he seguido en pie Cómo se quiere a la libertad, cómo se quiere el calor del sol Cómo se quiere el fuego del hogar, más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí, cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos y en ti Te quiero cada día más, cada momento estoy pensando en ti Te siento honesto y así, tú no estás para vivir Te quiero cada día más, cada momento estoy pensando en ti